Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que la estés pasando genial, de verdad que sí, bendiciones para ti, para tu familia, tus amigos, para la gente que está cerca de ti, sí Vamos hoy a probar un luchador que me dijeron por allí ayer en un directo con dos sonicas y una bajara, sí Tengo la edición especial de esta bajara, esta escopeta y la vamos a probar de esta forma Alguien me dijo que con uno solo, con un solo reparación amplificada iba a funcionar y que le colocaba tres de estos Vamos a ver qué tal va la defensa y ustedes me dejan su opinión, estamos buscando, esta semana voy a buscar el mejor combo para el luchador Yo tengo a Doña Metralleta pero no quiero usarlo, sí, y ojo por allí, las habilidades, hoy me salió una oferta de este piloto y ya tengo las habilidades que sí me gustan, sí Fíjate por aquí, las dos más importantes son estas, Wonder Walker, sí, son las dos importantísimas Creo que fue ahorita, hace rato, uff, sí, aquí me salió algo de titán, ¿no? Creo que había una oferta hoy o ayer que cambié de dos habilidades Así que bueno gente, se les queda un montón, no se les olvide darle un like y vamos a ver cómo esto funciona Un titán luchador full, full defensa Bueno gente, voy a probar la belleza del titán luchador con armas viejas Ya las lanzallamas hacen mucho daño pero no dan la nota con el luchador Y bueno, estoy jugando en ofensivas de balizas y bueno, creo que no sé qué carajos pasó en esta partida Que veo que la gente anda por allí Déjame decirle, puedo partir las nalgas a este man Papi, lo que te hace falta es calle, loco, ¿qué haces con esos esquiros así? No hermano Ok Déjame allí en los comentarios qué piensas de luchador ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves Michelle? Loco, Michelle está hermoso Precioso Está bendecido por mis dedos A ver Vamos a ver si partimos a esta hora Aunque sea con la explosión, por favor Ok No hice nunca la explosión, que fue lo peor del caso Déjame darle apoyo aquí al compa Vamos Vamos, bro Tienes un esquiro, ponte forma de pelota, bro No andes ahí donándole esquiros, por favor Bueno, vamos bien No se te olvide de dejar tu like, que eso me ayuda muchísimo Y quiero probar al luchador de esa forma Porque me parece que va a funcionar decentemente Pero tengo que calentar el amplificador de reparación, ¿sí? Cuando digo calentar, significa que quiero recibir un poco de daño antes De cualquier cosa, enfrentarme de cerca a otro titán, ¿no? Aquí ya creo que puedo sacar el titán mío Déjame ver si puedo destrozar a este Y lo tengo full, full escopeta, ¿no? No me quedo llevar esta kill así full boleta Porque atrás tenemos la baliza en rojo, ¿no? Ok Déjame, ah, no pude pisar esto No lo quiero matar, que se venga Sí, así evito Aquí sí porque ya voy a poner esto en blanco Y listo Ahí tenemos La primera kill Hicimos un poquito ahí de daño También, ¿no? Déjame en los comentarios ¿Cómo estás usando el luchador? Y si te funciona Allá salió un titán De larga distancia Pero bueno No me quiero ir mucho hacia adelante, ¿no? Les voy a ser sinceros No me quiero ir mucho hacia adelante Ok, este man se lanzó ahí Espero que alguien pueda lanzarse para allá A esa baliza En 10 segundos yo podré Bueno, hay un titán allá Déjame partir a este que está aquí tan cerca Que puedo oler Su perfume, loco Bueno, aquí no me salió ninguna doña metralleta Pero bueno Es lo que hay en el juego ahorita Es lo que me consigo, ¿no? Ok, aquí salió un titán fuerte Interesante, interesante Porque estoy encima de él Aquí le puedo dar Sin duda alguna Le puedo dar por encima del escudo, ¿no? Déjame ver qué va a hacer él Ok, yo voy a Me va a matar, ¿sí? Eso es lo que yo les digo Tratar de calentar la respiración amplificada Pero sin que me maten Bueno, este man se lanzó a la muerte Lo veo difícil Que eso Ay, lo más loco Casi que me parte, ¿no? Pero lo veo difícil Que me parta él así Ok, ya tengo medio caliente esto Necesito una nave de soporte Ahora cualquier titán se volvió top ¿Sí? Lo que es Rook Luchador Indra Está top Está muy bueno, pues Por así decirlo Bueno, ahí casi que me parte ese Rook Allá hay otro Rook Me gustaría que se venga para acá Pero bueno Se fue para el carajo quizás Sí, se fue para allá Pero yo quiero ir A buscar al titán Es decir Yo quiero pelear con los titanes Aquí hay uno también Pero es un Minos Y El Rook Creo que es la mayor competencia Ahorita En cuestión de Aguante, ¿no? Deja que recuperen esa baliza Ellos van a venir hacia acá Y luego vemos que sucede Acá hay un titán aliado Ok ¿Este a quién le va a venir? ¿A mí? Uf, loco Sim se vino en contra de mí, ¿no? A ver Déjame ver Cómo Cómo Se maneja esto en cuestión de daño ¿No? De todas formas No tengo mucho la nave ¿No? De todas formas Me voy a poner aquí Porque por aquí Tengo más ventaja Este man Ya está fuerte Mira, está fuerte Está fuerte Fuerte Porque mira cómo aguanta ¿No? Está aguantando bien Déjame decir Puedo sincronizar Las dos sonicas Aquí Aquí porque se quedó sin escudo Durante cinco segundos ¿No? A ver Mira que ya comienzo A aguantar un poco más Obviamente que si me dono Me 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 regalo A Dios ¿No? Ojo Aquí Aquí ejemplo Puede ser la donación mía Si me dono Aquí se quedó sin escudo Tía vez Pero lo que quiero Oigan, lo que quería ver Es que se aguantaba Mi luchador ¿No? Era lo que me interesaba Pero vino este man Loco Yo no te necesitaba Es más Te voy a dejar que te maten Por sapo Loco No mames Loco A ver Ok Perfecto Gracias Papi Que ella llegaba hasta aquí Hasta la cima Sentirme un león Loco Mira, mira Eso no fue Ojo Eso no fue Casualidad No, yo lo planifique Obviamente que salté justo cuando A ver si podía llegar hasta aquí Loco Pero mira como estoy viendo yo el cielo Y aquí le caigo a este en 5 segundos Clacata Te parto Te dejo aquí listo para el olvido Bro Ok, aquí lo sentí bastante bien Pero como te das cuenta Al principio casi que me mataba el otro Rook Así que me echó para atrás Hay que jugar como antes Hay que jugar como antes Ya los Titanes Inmortales no existen Y obviamente que Doña Metalletas te va a partir las nalgas Así de fácil si te donas 9.8 millones Estuvo muy bien Es ofensiva Obviamente que estoy jugando en ofensiva Porque el luchador pertenece a ese modo de juego Déjame tu opinión en los comentarios Y no se te olvide de darle un like Si te gusta este contenido Bueno, bueno luchador Yo te necesito en mi hangar No te quiero cambiar por Doña Metalleta Por favor Vamos a conseguir un buen combo Para que este luchador aguante Aunque sea un poco Mientras nerfean a esa Doña Metalleta Para los que no saben Estoy jugando ofensiva de balizas Porque obviamente este amigazo Pertenece a ofensiva de balizas Y te estoy hablando del Titan Luchador Me voy a echar para atrás Me voy a echar para atrás Porque aquí lo veo difícil Que podamos salir de aquí Espérate a ver Déjame echar para atrás Porque es ofensiva Y si perdemos todas las balizas Colorín colorado La batalla se nos ha acabado Ok Déjame Déjame donde puedo ir Ok Yo creo que aquí es el único lugar Bien, bien, bien Vamos a salir bien parados Uf, loco Tengo Menos mal que tengo Shell Pero ya me partieron los escudos ¿No? Bueno Pensé que íbamos a salir bien parados Pero creo que no Jajaja F en el chat por Michelle No, loco Hijo de su madre Mal parecido Ok Va a salir con este bebé Que lo tengo nuevo Lo tengo recién Conseguí Cuatro doritos Y papá Aquí estoy ¿Sí? Y con antisigilo Y Mugi que vea Y Mugi Que me lo detono A ver Este Mugi sigue aquí Bueno Vamos a poner A tanquear daño A ver A ver Bro Bro Aquí vino Ay, loco Aquí vino un Chen Low Creo Y no me dejó saltar Me paralizó Así voy a saltar Pero no hacia atrás Que voy a saltar ahí mismo ¿No? Vamos, vamos Bro Vamos Que tú puedes No son las mejores armas Bro Tenía eléctricas Pero bueno Es que las eléctricas Sé que En cualquier momento Le van a dar El beso de la muerte Me lo pego Entonces dije Bueno Vamos a ver Qué podemos hacer Nosotros aquí Allá hay un titán Un titán Fendrick Jaja Venga, loco Te voy a ser sincero Este man Yo no sé qué tiene Qué brujería tiene Cómo aguanta tanto Sin movie Pero bueno Son cosas que pasan No puedo saltar Porque si no Me mandan a volar Así que aquí Voy a perder a este robot Y lo más probable Es que Joder, loco Pensé que me iba a llevar A este tipo Pero no pude llevármelo Bueno Ya volví Hello, motherfucker Bueno Alguien sacó un titán Ya aliado Ok Yo voy a sacar a mi titán Porque Está chido Y tengo una nave A ver Voy a sacarlo aquí Solamente que para partir A este Luchador Voy a partirlo En 3 4 5 6 Vamos a ver Porque tengo sigilo Bro Lo lamento Aprende Ve los videos de pincelada Por favor Jaja Los videos de pincelada Ay, loco Un golpe Loco Qué paja Con este Luchador Cómo se revivió Loco Ya no puedo hacer nada Saltar hacia atrás Déjame ver quién está por aquí No, no Aquí estoy bien Estoy bien todavía Déjame decir Si puedo Darle a este Ahorita Y saltar Loco Vamos Vamos Escudo Loco Pensé que no iba a poder Con el escudo Vamos Luchador Saca ahí Vamos Para su casa Nos costó más De lo que pensé Te voy a ser sincero Me costó muchísimo más De lo que pensé Pero al final Para su casa Bueno Se siente bien Ahora tengo que tener pendiente De este man Este man está aquí ¿No? ¿Dónde va a caer? Ay, qué bendición Papi Ay, qué bendición Papi ¿Dónde va? Ay, se la dio el juego Justo cuando Lo iba a matar Y se la dio el juego Qué casualidad Loco Qué casualidad Con este man Ay Ay Salió un titán aquí ¿Verdad? Hijo de su madre Mal parido Vamos Todavía no No he terminado De morir Todavía aguanto unos golpes Bro Vamos, vamos Pedí dos armas No, pedí nada más una Déjame caer cerca De este hijo de su madre Vamos por acá Vamos Listo, listo Escudo Bro, le estoy echando Bolas Vamos equipo Joda Una navecita Es lo que necesito Un poquito de nave Bro, un poquito de nave Vamos Un poquito de nave Vamos Un poquito de nave 5% Loco Nunca me cargó la nave Nunca Me cargó la nave Ya estaba al 5% ¿Qué carajos es esto? Bueno, así está picante ¿No? Porque si te donas Te donas Ahora Aguantó bien Ya vi Que quizás Dos reparaciones amplificadas Sin valga la pena Aquí Yo creo que Al 8 Cuando se cargó así la vida Miraba si cargó La vaina esta Pues puede reparación amplificada ¿No? Estuvo chido Ojo Estuvo chido Pero creo que Doña Metelleta Se fumó A todo mi equipo Y nadie lo pudo matar ¿Sí? Porque no veo Titanes de mi equipo Así que esta la perdimos Bros Esta la perdimos Sí, porque sí No hay forma de ganarla Porque no hay Titanes Bueno, alguien mató Un Titan ahí ¿Qué habrá sido? Yo me voy bro Gracias por el aventón Déjame decir ¿Puedo meterle a este? Ojo, ojo Ya retiro lo dicho Posiblemente Podamos voltear La partida Ojo que la podemos Voltear todavía No sé quién le bajó La vida a ese Titan Pero bueno Vámonos Ojo Vámonos Que ahí vino Un Un Rook Déjame decir ¿Puedo matar a este Aquí rápido? Ok Yo me voy bro Yo me voy Lo siento Así es el amor Fugaz Loco Vamos Vamos Que aquí Aquí caigo yo Aquí caigo Aquí caigo Y Dios mediante Me voy por aquí Por este hueco A ver hueco Funciona Ok A ver loco Me voy igual Me voy volando Me voy volando Quédate con esa baliza Bro No me importa Yo me paseo por aquí Para eliminar a este man Para que no pueda ir por balizas Bro 20 20 20 Para tal vez La muerte Muack 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 Y sería chido Que por aquí Venga un Titan Loco Algo así A perseguirme ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ven ven Bro Ven 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 Eso Habilidad Yo me voy Por el carajo Vámonos Por la baliza Loco Pero yo voy por balizas Y perdemos todas las balizas Otra vez Está difícil El tema de las balizas Yo que les digo Está bastante Bastante complicado Quedamos tres Nada más Cuatro Ahí viene este man Cerca Uf Loco Aquí salió alguien Déjame decir Puedo Salió demasiado Déjame decir Puedo volar aquí Lanzarme aquí Y comenzar a volar así Cerca O sea A la altura de ellos Ok Ya la puse en azul Es cuestión de aguantar Y ya ¿A quién le voy a aguantar? A este que todavía No le he bajado El asestán ¿No? Ok O sea Ya tienen lasestán caído Y Ya va a estar muerto ahorita No Se puso otra vez esto Y yo voy a volar aquí Este me agarró a la baliza Lo más probable Lo mato ahorita Listo Y aquí Caigo 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 La baliza es mía Eso Papi Tómalo Pero perdimos Loco Pero viste esta jugada Y perdimos No importa Loco Es que no importa Cómo juegues Igual pues Cuando tienes La de perder Pierdes Ahora El titán Creo que se defiende Muy bien Es cuestión De no donarse Aquí yo estaba buscando Recibir daño Y bueno También buscar Destruir a otro titán Igual que el mío Pero creo que se defendió Muy bien Mira Me dice 14.1 millón Se defendió muy bien Me parece que así va a funcionar Bastante bien Bastante Bastante bien Diría yo Es cuestión de no donarse Esa es la cuestión Lo malo Las armas No cargan casi que Nada La nave espacial Hay que ir por balizas Entonces Es un pequeño detalle Pero déjame tu opinión En los comentarios Dejame tu opinión 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 Dejame tu opinión